Como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Buenos días familia. Buenos días padre. Bueno, hoy estamos reunidos aquí especialmente con una fe grande, una esperanza grande, sabiendo también que la oración es aquella que nos aporta distancia, ¿no? Estamos un poco lejos de los hermanos que tanto queremos, que tanto amamos, que ustedes conocen y que han sufrido situaciones dolorosas, muy tráficas, ¿no? Hoy estamos aquí sostenidos por la fe y la misa que vamos a celebrar hoy va a ser en honor a nuestra madre de Lourdes, patrona de los enfermos, para que protezcan y bendiga especialmente a nuestro hermanito Nicolás y a nuestro hermano Walter, viéndonos por ellos especialmente y por las intenciones de todos los enfermos. Ahora les invito a colocar la mano en el corazón y que pidamos juntos perdón de las veces que hemos perdido el amor de Dios. Yo confieso que Dios es todo poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de desprestamiento, palabra, obra y obisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso yo leo a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que he crecido por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. El momento que están sufriendo nuestros hermanos, Nicolás, Walter, pero también con ellos su familia. Y si hay una de las cosas solidarias más grandes que tenemos en el corazón, es ser solidarios en el sufrimiento. Podemos ser los solidarios materialmente, podemos ser los solidarios de todas las formas, pero los gestos son los que mueven verdaderamente las montañas. Y este es un gesto muy hermoso que la comunidad cristiana, que sus familias, que sus amigos se reúnan en la iglesia, en la casa de Dios, para pedir la intercesión de Él con mucha confianza. Ser el cariño que le tienen a ellos y a sus familias, y que el sufrimiento de ellos también dejarse sufrir mucho.